Hola, soy Ana Navas, soy mexicana. Nosotros hicimos el tour por Lima, por Cusco, conocemos la ciudad de Cusco, fuimos a Poricancha, fuimos a la Catedral, luego fuimos a una reunión de la ciudad separada en Cusco, fuimos al Valle Sagrado, fuimos a Machu Picchu y ahorita vamos a ir a Nazca y a las Islas Ballestas. Me gustó muchísimo el tour, los días sabían mucho, especialmente la de Machu Picchu y la del Valle Sagrado. Nos conectaron bastante bien con nuestro destino y todo estuvo muy bien.